¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy amanezco en Marrakech, mi primera vez en el continente africano. Anoche no les pude grabar nada porque llegué súper súper tarde y directamente me fui a dormir, pero ya vieron un poco el riad en el que me estoy quedando. La verdad es súper bonito. En el vídeo de hoy vamos a estar explorando juntos las calles de Marrakech, así que pónganse cómodos y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Vale, acabamos de salir a la calle por primera vez. La verdad es que hay bastante movimiento. Acabamos de ir con un guía que nos presentó el del hotel para ir a ver una fábrica de pieles y estuvo súper guay. La verdad nos explicó todo el proceso, cómo lo hacen, cómo lo meten en amoníaco, le quitan la piel, luego lo dejan un mes. O sea, es un rollo. La verdad es que bastante trabajo aquí al sol y con un olor bastante fuerte. Me ha sorprendido bastante la cantidad de gente que hay en la calle con motos, sin casco, montón de burros. Antes pasé por un local y estaban casi cortándole la cabeza a una gallina. O sea, para mí esto es un choque cultural porque no es lo que suelo ver. Vale, ahora acabamos de parar aquí en un herbolario. Voy a ver si hay aceite para el pelo porque ya saben que me lo estoy cuidando últimamente. Y quiero ver si tienen algún aceite de argán porque es muy típico aquí. No puedo con esto. Hay muchos gatitos aquí. Miren qué cosita. Vale, acabo de parar aquí a comprarme un agua porque hace bastante calor. Estoy viendo esas naranjas y me llaman bastante. Un agua grande sale 6 dirhams que es más o menos 60 céntimos, así que está bastante bien. Vale, miren lo que estaba diciendo. Miren estas calles, o sea, bicicleta, burro... Hay que tener mucho cuidado. También tengo que añadir que han ofrecido por mí cuatro dromedarios. Hermano, cuatro. Que se queden... Cuatro es poquísimo. Pero bueno, dejen en los comentarios cuántos ofrecerían ustedes. ¿Qué opinan? Y ahora vamos a ir dirección de la plaza Jamelfla o algo así se llama, no estoy segura. Así que ahí se supone que vamos a tener que regatear bastante porque suben muchísimo los precios. Entonces por esto pagué unos 300 dirhams que son aproximadamente unos 15 euros. Así que no estuvo mal, pero nos había puesto a unos 500, o sea, unos 50 euros o bueno, 25 euros. Entonces tuvimos que regatear. Vale, ya estoy en la plaza, como pueden ver son... Es como un mercado aquí en el centro. Hay un montón de cosas. Vamos a estar mirando un poco a ver qué encontramos por aquí. Ya me han estado jalando del brazo para venderme cosas. Y yo que no, por favor, que no. Saludos. Saludos. Saludos a México. Oh, México. Es's a very nice people. It was in the drinking, it's a cold day drinking in the Sahara desert. Saludos. Saludos. Saludos, it's not poison. No, it's not poison. miren este pedazo de sandía enorme regalo para guapa que es esto mezclado y no me va a dar diarrea o algo así solo fruta para terminar vamos pero es que no si me da diarrea vuelvo aquí es no 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 muerde no 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 pero yo no quiero yo no no han visto este bonito tío toque el bonito vale la verdad que me está buscando bastante la gente es súper amable vieron el bonito que acabo de tocar súper lindo y nada ahora voy a cambiar monedas porque la verdad es que estoy un poco confundida espero que me escuchen porque aquí hay un concierto detrás voy a cambiar ahora moneda y me hice una tabla para no olvidarme de cuántos dirham son cuántos euros para que todo esté bien así que si vienen se los recomiendo mucho vale ahora vine a ponerle internet a mi móvil fueron como 13 euros por 10 gigas así que bastante bien dura un mes sólo estar aquí una semana así que me da suficiente gracias acabo de venir a comer porque tenía mucha hambre y nos dieron una como unos entrantes marroquíes les voy a mostrar aquí tenemos ensalada marroquí caliente ensalada fría lentejas una mezcla de berenjena con algo y aceitunas y todo se come con pan y aparte un sumito de fresa así que vamos a comer salud aparte también hemos pedido un cuscús con verduras ternera bollo bastante típico porque aquí suelen comer mucho cuscús por lo que me han dicho y aparte pedimos unos para la piel que también es súper típico lo voy a enseñar estos son los falafel y esto es el cuscús con verdura y carne y aparte esta salsa que creo que es el caldo que se le echa al cuscús vino un rato al riad para descansar un poquito ya que el almuerzo me dejó súper llena y súper cansada y descansamos un poquito para que también bajara el sol y ahora vamos a seguir explorando marrakech que me está encantando y como es mi primera vez en tierra africana bien que bonito eso es un río con una piscinita tiene bastantes habitaciones allá arriba y me gusta bastante me llamó bastante la atención esto porque realmente es cabrano y tienen agua dentro es para guardar agua vale me acabo de prestar su sombrero la verdad es que tengo que informarme qué significa porque no lo entiendo vale me acabo de encontrar a este señor y le pregunté por qué tenía ese atuendo y me dijo que era como un traje tradicional pero además tenía un bolso hecho de cabra donde tenía agua entonces le pregunté el por qué y me dijo como que hace muchos años cuando faltaba agua aquí en marrakech pues ellos lo usaban para vender el agua así que bastante interesante la verdad es que me iba a sacar una foto con el mono pero el chico que me estaba ofreciendo era muy agresivo no me gustó y además no quiero contribuir a sus pobres monitos encarcelados la encarcela no pero atados así que al final decidí que no me voy a sacar fotos pero me han dejado subir aquí arriba para grabar como hacen el sumo bastante amable guapa 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 como saben que me gusta el mango guapa 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 gu Y me llevo este gatito a mi casa, a mi hermano, a los gatitos. Vale, les juro que estoy paseando por aquí y no paran de pararme para comer. Voy a ver si con la cámara los alejo un poquillo. Vale, efectivamente la cámara sí funciona porque estaba pasando por ahí con la cámara. Nadie se atrevía a acercarse y les juro que hubiese querido grabarlo porque no paraban de acercarse y acercarse y acercarse. Y nosotros nos recomendaron este sitio para ver el atardecer y justo cuadró. Casi llegó tarde, como siempre. Vale, al final me bebí el té. La verdad es que me encanta este té con menta. Y quería enseñarles también que al final conseguí regatear este pantalón. Bueno, yo no conseguí regatear, pero casi de 500 a 100. Entonces se quedó en 10 euros. Se lo voy a enseñar mañana puesto porque me lo quiero poner cuando vayamos al desierto. Pero es el típico pantalón que te lo atas por debajo y queda súper bien. Así que mañana les muestro. Y nada, creo que ya hemos visto el atardecer. Vamos a dar un paseíto y creo que ya vamos al riad. Porque mañana hay que despertarse muy temprano. Así que vamos a ver qué nos depara la noche. Miren qué bonita se ve la luna. Me encanta. 150 dirham, un paseo de 35 minutos, que serían unos 15 eurillos. ¿Aceptamos o no? Hace tiempo que no paseo un caballo. La verdad lo echo de menos. Vale, les voy a presentar a los caballos que nos guiarán en esta buena noche. Hola. ¡Ay, me siento una princesa! Miren, dato curioso, en este hotel una noche puede costar hasta 5.000 euros. Ah, miren, y aquí hay un casino. Casino. Ah, tiene un casino. ¿Cómo puede haber tanta diferencia de La Medina a esto? O sea, fíjense en las tiendas. Louis Vuitton y restaurantes y hoteles de lujo. La verdad es que me sorprende bastante. Vale, la verdad es que me ha gustado mucho el paseo porque el chico me explicó un montón sobre Marrakech. Y me gustó la zona esa de los ricos porque de verdad que me chocó bastante. Así que nada, creo que ya es hora de ir al Riyadh y descansar un poquito. Estoy ya preparada para irme a dormir. Acabo de llegar al Riyadh, me bañé, me puse mi pijama y estoy ya lista para descansar ya que mañana, como les dije, me voy a levantar súper temprano porque nos vamos a ir al desierto. La verdad es que tengo muchas ganas, o sea, no saben cuántas, de pasar una noche en el desierto a ver qué tal. Además tenemos pensado montarnos en los quads, camellos, caballos, algún show en el desierto. Así que se vienen cositas. Así que nada, yo creo que me voy a dormir ya para descansar ya que mañana quiero desayunar y no me quiero quedar dormida. Acabo de llegar aquí, como pueden ver, voy a empezar con la primera actividad que son los quads. Hace bastante tiempo que no me subo a ningún quad, entonces empezamos fuerte con las actividades. Miren cómo acabo de quedar. Necesito una ducha urgente. Vale, no saben cómo acabé de los quads, me tuve que lavar la cara, gracias a Dios había un grifillo aquí porque les juro que acabé negra, ¿vale? Y nada, acabamos de llegar, nos ofrecieron un té de esos típicos de aquí. Vale, acabo de llegar al Riyadh. La verdad es que los quads me encantaron, a pesar de que me llenaron de tierra. Estuvo súper guay, divertido, encima iba súper rápido. Lo que sí me sorprendió fue que en la ruta vi un montón de gente también con motos y eran niños de 14 años, o sea, niños de 13, 14 años, o no sé si eran menores, en las motos y sin casco encima, o sea, bastante locos. Pero bueno, menos mal que no me maté porque la verdad es que sí iba súper, súper rápido. Y ahora necesito una buena ducha porque no sé si vieron el vídeo, pero creo que lo puse y estaba llena de tierra, o sea, hasta los párpados, la nariz, todo lleno de tierra. Y nada, me voy a duchar porque ahora nos vamos a ir al desierto, así que ahora empieza la verdadera aventura. Quería aprovechar para enseñarles el aceite que me acabo de comprar, aceite de argán puro. Me lo recomendaron mucho ya que lo estoy usando dos veces por semana en mi casa para masajearme el cuero cabelludo. Y se supone que ayuda mucho para que el pelo crezca súper largo y súper suave. Entonces vamos a hacer la prueba de un año, siendo constantes usando el aceite. Yo no solo uso aceite de argán, también uso otros aceites, pero me lo voy a hacer ahora para ir peinada al desierto. Gracias. 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 Vale, acabamos de llegar al desierto. Miren dónde vamos a dormir. Les voy a enseñar, aquí está la cama, un baño pequeñito y una zona de estas que me encantan para beber té. También les voy a enseñar la zona de la piscina, hay un pequeño bar para estar ahí de chill, pero la verdad tengo que decir que hace demasiado calor, ¿vale? O sea, mucho más que en la Medina. Miren, como pueden ver, hay bastantes de estas casetas, no sé si se llaman Marrakech Desert Camp, que es como unas tiendas que han puesto aquí. Súper guay, la verdad. Y miren las vistas al desierto. Tengo que decir que me recuerda bastante a las dunas de Gran Canaria, ¿eh? A ver, se supone que aquí van a hacer un show por la noche. Miren qué bonito se ve. Y ahí hay como un fuego y un micrófono, así que a ver cómo nos sorprenden. Y miren el pantalón cómo quedó. Está bastante bien porque así no pasó tanto calor. Vale, me acabo de poner este outfit porque ya vieron que hay una piscina y quiero intentar sacarme una buena foto para Instagram, a ver si sale algo. Y ahora, o sea, tenemos un poco de prisa porque a las siete y media salen los camellos y no nos van a esperar, no nos van a esperar. Así que voy a intentar sacarme esa foto. Vale, creo que misión conseguida. Ha quedado, creo, una buena foto. Miren, ahí están ya los camellos esperando por nosotros, descansando. Les juro que siento que estoy en una de esas películas, ¿sabes? En donde te raptan. Estás en medio del desierto. Pues eso, hay un camello encima que me está mirando fatal. Miren esto. ¿Qué opinan de eso? De esa mirada penetrante. Vale, voy a acercarme el micro para que me escuchen bien. Solo quería decir que hacía tiempo que no me subía a un camello. Bueno, creo que me subí la última vez a los diez años por ahí. Y no recordaba que fueran tan lentos. O sea, perdón camello. Pero, no sé, un paseíto relajante para trabajar tu paciencia. Disfrutando del atardecer. Pero sigo siendo team caballos. Caballos. ¿Se imaginan que ahora me caen el pie? Sería bastante gracioso. Vale, ya se acabó el viaje. Quiero darle las gracias a mi cabello. Se portó muy bien. No quiero que me muerda ahora. Pues nada, quería decirles que ya el show se terminó. La verdad me gustó mucho. El chico cantaba súper bien. Y ahora toca cenita. Que tengo un hambre que no se imaginan. Y vamos a probar cosas típicas de aquí. Creo que couscous, ya lo dije. Me confirmaron que sí había couscous. Y creo que poco más. Pero desgraciadamente van a poner música. Bueno, desgraciadamente no. Desgraciadamente para ustedes. Porque no voy a poder grabar toda la comida. Entonces, le grabo ahora antes de que pongan al DJ. Y ya no pueda hablar con ustedes. Y ya no pueda hablar con ustedes. vale pues ya estoy aquí a punto de dormirme porque estoy súper cansada la verdad hoy ha sido un día duro bastante completo y me ha gustado bastante además el show final me encantó no sé si vieron los clips del hombre con el fuego ese es el que más me sorprendió y luego la chica de la danza del vientre también me hipnotizó además me hicieron un tatuaje no sé si lo pueden ver de hena está ahí la hierba fresca aún entonces se supone que tengo que esperar media hora a una hora hasta que se seque así que a ver si no me duermo antes porque la verdad es que estoy súper cansada parte quería comentarles un poco de la comida ya que no puede grabar el cuscús me encantó el pollo estaba increíble lo que más me gustó sinceramente fue la ensalada porque la había probado ya par de veces y me encantó la ensalada de pimiento con tomate la verdad es que es mi favorita voy a intentar buscar la receta y hacerla en casa porque la verdad es que estaba súper rica y además también la de berenjena así que nada yo voy a esperar que se me seque esto y a lo mejor salgo fuera un ratito y nada quería decirles que espero que les haya gustado el vídeo que dejen su like si realmente les gustó que aquí les dejo mi instagram para que me sigan y vayan a darle like a mi foto que subí aquí en el desierto y nada que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo